Lucha de gigantes En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira tú Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Creo en los fantasmas Terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja que pasemos sin miedo Deja que pasemos sin miedo En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Lucha de gigantes Convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje Advierte lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Creo en los fantasmas Terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja que pasemos sin miedo 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 Deja que pasemos sin miedo